El monumento mayor está dedicado a Tombato Sals. Hemos llamado Yekendai Tradición y por eso está escrito parte de las primeras páginas del Tombato Sals en las vidrieras del centro de los brazos. Brazos que están escritos a mano en la primera página del Tombato Sals y las portadas del Tombato Sals original y el Tombato Sals que escribió para la Rambla en cómic infantil que serán las vidrieras centrales del monumento.